Listo. Estamos en Bogotá y estoy con Luis Alberto Polaño, representante del Atlántico. El Atlántico que ha dado una muestra de creatividad, de compromiso con todo este trabajo. Que para mi es un orgullo que a través de este muchacho, que le llegue a todo el departamento de todo el Caribe. Que se puede, se puede. Y esta es la expresión de ese trabajo tremendo. A Virginia, a Ana María, a todos. Muchas gracias. También fue su parte de esta experiencia de trabajo. ¿Quién más? Todos los jóvenes que participaron de las diferentes universidades. Universidad de Tuamá del Caribe, Universidad del Norte, Universidad del Atlántico. Cada una de esas personas que pusieron una arena para construir a que hoy, hoy podamos estar aquí, celebrando que hemos alcanzado esa meta que nos propusimos, que llevar algo por cerca a donde debe estar, a ese lugar grande que para nosotros debe estar aquí. Sin comprar una firma. Sin comprar una firma. No pagamos un peso. Todo el trabajo.